Hola, hola. Bueno, hoy estuve por partida doble en el grupo de empresarios y por acá. Esperemos que en el grupo de apoyo no se nos corte cómo se nos cortó en el grupo de empresarios. ¿Qué se nos cortó en la transmisión? Esperemos que no. Vamos a buscar aquí el grupo de apoyo. Perfecto, aquí estoy. Y lo vamos a buscar en el teléfono para poder responder alguna pregunta que ustedes nos vayan haciendo. De cualquier manera vamos a estar compartiendo pantalla, por eso nos estamos conectando de una manera distinta a través de Zoom. Vamos a compartir pantalla para poder compartirles una presentación que luego va a quedar para ustedes. Luego va a quedar para ustedes, para que ustedes puedan utilizarla cuando ustedes gusten. Bueno, muy bien. Es un tema que nos vienen pidiendo desde muchísimo tiempo. A ver, ¿por qué? Porque yo tengo en proceso un libro sobre embarazo, parto, recién nacido, que lo vamos a terminar muy pronto. Y yo digo, ¿por qué no estoy siendo una partera retirada? No estoy trabajando más este tema del embarazo, el parto. No sé por qué, pero es algo que lo tengo integrado y disfruté mucho hoy haciendo esta presentación, esta infografía que les vamos a mostrar, disfruté muchísimo, muchísimo haciéndola. Mi objetivo hoy era plantearles un kit básico. Se me hizo un poquito difícil, pero creo que entre todos al final puedo hacer un resumen de lo que sería más básico si quisiéramos decirle a una embarazada, mira, te tenés que comprar esto, esto, esto y esto. Podemos hacer algo que reúna unos 10 o 12 aceites. Lo que pasa es que hay muchos del kit básico, muchos que son los mismos. Entonces, en realidad, lo primero que hago con una embarazada es ofrecerle y facilitarle que abra su cuenta con un kit básico para que tenga su difusor, la lavanda, el incienso, copa IVA, RC y básicamente el único que podría haber alguna contraindicación, lo vamos a ver ahora en el material que les preparé, es el DJI que tiene hinojo. Hasta la semana 37-38, entonces estaríamos pudiendo evitar. En realidad, es en una mezcla, en una combinación, es diferente que si estoy usando el hinojo entero, solo, puro, con toda la energía del hinojo. Es totalmente distinto si lo, en una mezcla. ¿Cuántas gotitas de hinojo puede haber en toda una botella de DJI? En realidad no es mucho. Y hay embarazadas que comparten haber usado muchísimo el DJI con fabulosos resultados. Me estoy dando cuenta que yo que amo tantísimo el copa IVA, prácticamente no lo nombré en toda la presentación, así que sí voy a corregir eso, ya lo anoté, agregar el copa IVA, porque copa IVA para colocar en la piel, para poner debajo de la lengua unas gotitas en el embarazo. En cualquier circunstancia es una maravilla. E incluso para agregarlo a las mezclas de masaje en la cintura. Entonces ahí les quiero decir eso. Primer detalle, que no terminé haciendo un kit básico, sino que les hablo de muchos aceites, por eso les da más posibilidades. Que al final voy a poner un kit básico en la última infografía. Pero un poco con la interacción de ustedes ahora, de las preguntas y las cosas que ustedes me hagan, para yo poder agregar un poquito más de información, o ajustar alguno de los materiales que preparamos para ustedes. Así que, kit básico sí lo vamos a poner. Primero le ofrecemos el kit básico, el premium, porque va a tener el 80% de lo que necesita para comenzar en su camino. Y luego, al segundo y tercer mes, le podemos introducir con otros aceites que van a ser muy, muy importantes para el embarazo, como el ylang-ylang y el geranio. Y más cerca del parto, va a ser un pedido, después del séptimo mes, para comprar aceites que va a necesitar en el momento del parto, para fortalecer el proceso de contracciones uterinas. Así que, desde el punto de vista de cómo ustedes pueden ayudar a la persona, es primero, kit premium. En el segundo o tercer mes, le van a hacer un paquete de suplementos nutricionales. Nosotros no agregamos en esta presentación que hicimos, pero lo vamos a decir verbalmente. Y vamos a agregar un infográfico con los suplementos que vamos a sugerirle a la embarazada. Y vamos a agregar el copa IVA. Hecha esas salvedades, comenzamos compartiendo con ustedes una presentación que tenemos aquí, especialmente hecha para este fin. Permítanme un segundito, que voy a ir a la presentación. Y inmediatamente estoy con ustedes. Aquí la acabo de bajar. Y la vamos a buscar. Es que la tenía aquí a mano. Bueno, muy bien. Bueno, se llama embarazo. La vamos a buscar aquí, porque la tenía aquí. Pero claro, como hicimos, tantos temas diferentes. Muy bien, perfecto. Vamos a compartirles entonces algunos conceptos. Algunos conceptos con respecto a aceites esenciales para el embarazo. Creo que nos quedó muy bonita la presentación que hicimos entre Estefan y yo. Me gustaría que me dijeran acá en los comentarios, voy a mirar en el teléfono, Rajini, hola Rajini. Dime, Rajini, ya que sé que tú estás en la transmisión, si se puede ver bien la pantalla en donde aparece una mamá. Y el cartel dice aceites esenciales para el embarazo. Últimamente hay un poquito de falla por parte de Zoom. Y de repente yo estoy hablando, les estoy señalando la diapositiva y ustedes no la están viendo. Si me pueden decir si se ven. Se ven las diapos. Les voy a poner aquí en la pregunta y ustedes me van a decir si se ven. Ah, perfecto, me dice Rajini. Correcto. Muy bien. Acá pusimos paquete básico de aceites y como les dijimos, al final vamos a hacer un resumen de lo que consideramos básico. Los aceites, esta es una formulación muy, muy importante que ustedes la pueden utilizar incluso, este infográfico, poniendo su nombre, lo pueden utilizar por separado, solito. Los aceites esenciales, tanto utilizados desde el punto de vista de la inhalación, tópicos, o como quiero sugerirles acá en esta foto, los Vitality Plus a través de la ingestión, son ideales para el embarazo, el parto y el recién nacido porque no dejan efectos secundarios ni residuos tóxicos en el hígado ni en los riñones. Ustedes saben que los aceites esenciales, el hígado los filtra con mucha facilidad, son lipofílicos, por lo tanto, todo lo que es grasa para los aceites esenciales es algo muy fácil de traspasar y en los riñones ellos se transforman en algo acuoso, en algo que se hidrolizan y eso es lo que está estudiado con los aceites, pasan en el riñón de una manera muy, muy gentil sin dejar ningún residuo y no hacen daño al bebé al circular por la sangre de la mamá, o sea que ustedes saben que en el embarazo una de las cosas fundamentales es que se les prohíbe a la madre utilizar medicamentos, cantidad de cosas que no pueden hacer la mamá, como reducir, algo que deberíamos hacer todos, pero en el embarazo la gente toma más conciencia porque tiene un bebé en la panza y dice, pues voy a bajar el cigarro o dejar de fumar, voy a dejar de beber alcohol, voy a bajar el consumo de café, voy a bajar el consumo de azúcar, voy a comer más vegetales, voy a hacer más ejercicio. Ahora, todo eso, y no pueden tomar medicamentos, ustedes saben que es muy conocido cuando la persona transita el embarazo durante el invierno y ver a las embarazadas con unos resfrios, unos gripones tremendos, haciéndose cositas caseras cuando no conocen a un living, haciéndose cositas caseras como baos y todo eso, poniéndose ciertas cositas en los pies, usando hierbas porque el médico no le permite utilizar ningún medicamento, ni siquiera aspirina. A veces, en ciertas circunstancias, puede tomarse un pedacito de aspirina, media aspirina o una aspirina infantil. Entonces, realmente, los aceites esenciales son ideales. Los aceites esenciales y el embarazo, mejor dicho, el embarazo y el parto en mi profesión de partera, o comadrona o matrona, como se dice en diferentes países, fue lo que me llegó a mí incursionar en los aceites esenciales. Cuando yo leí en esa revista Cuerpo Mente, hace ya muchos años, porque eso tiene que haber sido por el 1979 o 1980, cuando yo era estudiante, que leí que los aceites esenciales podían acompañar los procesos de parto y de embarazo sin hacer daño al bebé, sin hacerle ningún daño, ni malformaciones, ni todo lo que producen los medicamentos, y que pasaban con mucha facilidad en pocos segundos. Fue cuando yo me puse a buscar aceite. Fue cuando yo empecé a recorrer la ciudad buscando en las droguerías y farmacias de gente que tenía droguerías de muchos años a hablar con esos viejos, viejos en un buen sentido de la palabra, personas ancianas, de esos viejos farmacéuticos, y preguntarles, ¿dónde puedo conseguir estos aceites esenciales? Ah, ya no se usan más, me decían. Así que fue todo una experiencia llevar aceites esenciales a Uruguay, y luego empezaron a aparecer otros de las casas. Uruguay, etcétera. Pero en realidad el desafío fue, el desafío fue muy grande en ese momento de conseguir aceites para acompañar los procesos a nivel privado y a nivel del hospital. ¿Cuáles son las precauciones en el uso de los aceites esenciales? Vamos a empezar con las precauciones. Es preferible que estos aceites, que les estoy escribiendo aquí, que tienen acción o podrían tener acción de fitohormonas, que son plantas que son consideradas estimulantes o acompañando procesos de estimulación hormonal, no se utilizan durante el embarazo. Como el Clariceige o la Salvia Esclarea, el Seige o Salvia, la Salvia Oficinalis solamente, el Aida Jotansi, que está dentro del aceite Valor, pero muy poquito, así que no hay problema, pueden usar el aceite Valor, el Hisopo, eso sí está bien contraindicado, la Bauteria o Interlin no Heburnea, porque tiene mucho efecto anticoagulante, hay algunos otros anticoagulantes, no sé por qué se la agarran con la Bauteria, pero como Lindsay Yelmour la puso en la lista, yo también la voy a incluir, aunque miles y miles de embarazadas de New Living dan testimonio de que se han recibido gotas de lluvia durante todo su embarazo, con todos los aceites de gotas de lluvia, sin cambiar ninguno, sin haber tenido jamás ningún inconveniente. No habría por qué tener temor del Wintergreen, Heburnea o Gauteria, cuando la persona tiene la sangre dentro de sus vasos y no hay ningún inconveniente en ese momento. La única situación sería en el momento del parto, y ustedes saben que los aceites duran muy pocas horas en sangre, por eso, tanto en el embarazo como en el parto, como cualquier circunstancia de la vida, que la persona requiera un apoyo continuo e intenso, nosotros vamos a usar los aceites cada pocos minutos. ¿Por qué? Porque están muy rápido a disposición en sangre, pero se metabolizan rápidamente. Entonces, es totalmente distinto que un medicamento que está determinado para estar 6, 8, 12 horas en sangre haciendo todas las cosas que ustedes saben que hacen a nivel de efectos secundarios negativos. Los aceites son muy rápidos y se metabolizan muy rápido. Quiere decir que una embarazada que tuviera muchísimo dolor en la zona lumbar y que quisiera apoyar esos procesos con Gauteria, o lo que es el Panaway, antes del fin del embarazo, tal vez podría hacerlo sin problemas, solamente con dejar de usar Wintergreen en las horas del trabajo de parto, que es cuando va a nacer el bebé, y cuando podría haber algún problema con la alteración de la coagulación sanguínea, que lo dudo, pero podría, para curarnos en salud, entonces sería suspenderlo en ese momento, en el momento del parto. Pero, como en los libros se habla de en contra del Wintergreen y el embarazo, quise ponerlo en esta lista y se lo pueden evitar, lo evitan, lo pueden usar en una mezcla. Otras personas agregan como contraindicación el anís, que tiene también su acción, la planta del anís y la planta de la albahaca tienen su acción, como fitohormonas, pero estos aceites pueden empezar a usarse a partir de la semana 37, 38, consultando con sus tetras o consultando con sus comadrones. Ah, qué bueno que está Carla aquí para ver qué cositas puede estar usando para su embarazo y su parto, para tener un parto espectacular, Carlita. Hay unas parteras por ahí por Monterrey que atienden unos partos divinos en el agua, en la bañera, en una piscina, y tienes unos partos que ni te enteras. O sea, sí te enteras porque son fuertes, pero la pasas súper rico. ¿Qué aceites intermedios habría que usar con precaución? O sea, usarlos poco, prestar atención. Serían el fénel o hinojo, la canela, el clavo, el romero, que tiene tendencia a hacer subir la presión. Y en el embarazo a veces la presión se puede subir por diferentes motivos. El jazmín y la rosa. El jazmín y la rosa, entre comillas, en realidad nosotros todos estos aceites los vamos a utilizar durante el parto. Menos el romero, durante el parto ya pueden, y durante las últimas semanas del embarazo lo pueden utilizar sin problemas porque no nos molesta para nada que se produzcan contracciones. Al contrario, va a facilitar el desencadenamiento del parto. Pero el jazmín tiene un gran poder de apoyo durante el proceso de dilatación. Entonces, lo vamos a evitar, igual que la rosa. En el parto, sí que lo vamos, ahora vamos a ver, que sí vamos a aconsejar que se lo hagan la inversión y que tengan por lo menos jazmín. ¿Qué aceites son súper seguros en el embarazo? Y yo miro esta lista y yo creo que hay más en esta lista. Capaz que después se la agrego antes de dejarles aquí la publicación. La bergamota, por ejemplo, todos los otros cítricos como el limón, la naranja, la mandarina y el pomelo o grapefruit o se me borró el nombre que decimos en México. Pomelo o, bueno, ya me va a salir o alguna de ustedes me lo va a escribir acá. ¿Cómo se dice grapefruit en México que se me fue? El incienso, todo el embarazo, podemos usar el incienso, yo les decía el otro día qué maravilla de aceite que es. El de punto de vista emocional, de punto de vista físico, es un comodín, sirve para todo. El incienso sagrado que es una maravilla. El geranio que es una delicia. La manzanilla azul y la manzanilla romana, ningún inconveniente. El jengibre, la melaleuca, el termifolia o titri, el cilantro, lavanda, menta, hierbabuena que es la menta suave, la menta verde o menta fuerte es la otra. El sándalo, el ylang ylang que es fundamental que se lo compre enseguida la persona en la que está embarazada. El cedro que es súper relajante y súper rico. Toronja, gracias Carla. Yo estoy hablando, estoy mirando acá lo que ustedes me escriben en el teléfono. Toronja, se me había borrado por completo. La toronja. La mejorana, el ciprés, el orégano, fíjense que del gota de lluvia prácticamente todo. La menta, la mejorana, el ciprés, el orégano, el tomillo que es de mucha energía, el helicrisum que es una maravilla para penetrar en los tejidos y para apoyar todos los procesos que va a vivir en la embarazada a partir del séptimo mes que va a empezar a distenderse todas las articulaciones de la pelvis y se va a empezar a sentir molesta o rara o diferente pero en realidad es más elástica. Se produce una enzima que se llama elastina que hace que la sustancia que las sustancias o las fibras de los ligamentos que hay en las articulaciones se queden más blandas, más elásticas. No, no es elastina. La elastina es lo que hay dentro de los tejidos por eso me quedé como pensando. Ahora le digo cómo se llama la enzima pero bueno, no le hace al punto. Es una sustancia que naturalmente está en la sangre de la embarazada y que empieza a subir séptimo, octavo, noveno y que hace que caminemos también con esa caminar de patos me encanta esa forma de caminar y que empecemos a sentirnos como diferentes porque se está preparando se están ablandando las articulaciones y hay el helicrisum y muchos otros de la gente van a jugar un papel fundamental. Ustedes recuerden que adentro del Panagüey hay helicrisum pero Panagüey tiene wintergreen y Panagüey es bastante fuerte y lo vamos a usar recién como al final ya unas semanas antes del parto todo está anotado aquí ¿qué vamos a hacer los primeros meses? cuando el bebé recién está creciendo pero fíjense ahí muy chiquitito ella tiene su formita ya está ahí en la pancita de la mamá fíjense la menta piperita va a ser imprescindible esa anótenla check es uno de los aceites del básico para el embarazo la menta piperita que justamente viene en el killing de inicio de premium para mareos náuseas y vómitos nosotros hemos tenido experiencias espectaculares una vez en Monterrey no sé si estará algún día escuchando este video esta doctora era una doctora homeópata y ella quiso solucionar su vómito su náusea y su malestar con la homeopatía que es maravillosa obviamente pero no lo logró y una amiga le dijo mira tienes que usar la menta y no se animó entonces se fue le pidió hora y se fue a la consulta conmigo que esta amiga se le recomendó y claro ella estaba dejando de atender una cantidad enorme de pacientes porque estaba sintiéndose molesta fue mágico miren fue una sesión de ajuste de valor colocar mientras conversábamos para que ella se relajara cada 10-15 minutos nosotros colocamos un poquito de menta lavanda pusimos pizancalming pusimos stress away en sus chakras mientras hablábamos con ella ella se empezó a relajar tremendamente se le empezaron a ir completamente las náuseas se fue de ahí sin náuseas y dijo Dios mío esto es una magia yo le dije ojo la menta inhibe la homeopatía o sea que vas a tener que tomar una decisión y ella dijo pues no usar la homeopatía porque tenés cuidado de tener con la menta bien lejos de donde estés preparando tus productos homeopáticos para los pacientes y así fue ese día dijo me quiero llevar esta caja estaba así y en aquel momento todavía nosotros teníamos valor yo y otras cosas lo que hoy es el kit de everyday all de aceite diarios y ella se llevó su kit premium o sea ese mismo día nosotros teníamos uno para entregar y se lo compró porque realmente quedó fascinada y era una médica a partir de ahí yo empecé a usar siempre he usado la menta con mucha confianza pero ese día me dio más confianza todavía de lo rápido sienten la campana de lo rápido de lo rápido que se le mejoró el cuadro a esta señora a partir de ahí era llegar embarazadas pero muy mal al consultorio y hacerle lo mismo el ajuste de valor colocar aceitas relajantes en los chakras y cada 10-15 minutos durante la hora que está la persona en la consulta ir haciendo masajitos suave en el estómago y en los bordes a los costados de la pancita en los bordes no en el medio porque ahí está el útero en el medio pero en los costados abajo al borde están los intestinos todos apretujaditos como pueden se van acomodando y cuando recién empieza el embarazo es más fácil ponerle en el abdomen a la persona porque el útero está chiquitito abajo como ven ustedes y todo el resto del abdomen queda práctico para que nosotros le podamos poner aceite sin ningún problema luego también agregar estresa whey como les nombré pizancami limón estos serían para un kit básico sin duda el estresa whey el pase calma y algún cítrico que la persona elija ustedes pueden ver si es el limón o si es la naranja depende si la persona tiene tendencia a aumentar de peso y se controla mucho el peso en el embarazo pues no sería la naranja porque la naranja despierta bastante el apetito y da mucho sueño y ya cuando estamos embarazadas tenemos suficiente sueño y suficiente calor y aún no sé cómo puede estar Carla en este momento en Monterrey con el calor que he leído que está haciendo Monterrey pero se pueden preparar un atomizador ¿verdad? un atomizador de vidrio con menta y con algún cítrico se pueden preparar un atomizador si van a estar poniéndose al sol mejor no usen cítrico pongan menta menta y hierbabuena combinado queda espectacular yo me la estoy poniendo pura le digo a las embarazadas que van a ver este video pueden ponerse dos o tres gotas y se lo van a frotar en los brazos en la nuca ¿sí? detrás de las rodillas son lugares que acumulan mucho calor en las rodillas en la planta de los pies en la zona lumbar y debajo en la zona del abdomen inmediatamente van a sentir una frescura impresionante y les va a bajar la temperatura nosotros publicamos el otro día por qué el doctor Mike Book explica de por qué la menta por qué el mentor da la sensación de que baja la temperatura a pesar de que no la está bajando si tú te tomas la temperatura tienes la misma pero no sientes el calor porque el mentol ocupa unos receptores que tienen que ver con el sentirse fresco ay qué delicia Dios mío muy bien usa siempre cuando estás embarazada un difusor en tu oficina porque la embarazada va a trabajar hasta un mes y medio antes ¿verdad? en tu oficina en el hogar si sos maestra pide habla con la directora y dile para poner un difusor porque a ti te va a ayudar a los alumnos les va a ayudar y vas a poder conectar a la escuela con la aromaterapia aplícate en la planta de los pies si dice Carla que tiene el clima el clima se le llama en México al aire acondicionado al aparato y no sale si porque te da mucho en las embarazadas tienen un exceso de calor y vino a estar embarazada en invierno para el next embarazo Carla organizate de modo de que bueno lo que pasa es que en Monterrey es mucho calor casi todo el año salvo tres meses pero organizate para tener el bebé en el invierno porque lo vas a pasar mucho más sencillo bueno muy bien muñecas orejas detrás de las orejas nuca corazón plexo solar o sea en la zona del estómago inhalar a ojos cerrados por un minuto como siempre les decimos y ya empezar a practicar la respiración que van a usar en el parto que es distender el abdomen cuando inhalo me lleno de aire distiendo el abdomen retengo lo más posible me relajo exhalo lento y hacen unas 10 o 12 inhalaciones se van a sentir espectacular pero utilicen los aceites teniendo el conocimiento de los aceites y estar pasando el embarazo en comodidades es una injusticia porque realmente los aceites trabajan muy muy rápido muy bien sin ningún efecto secundario si ahí nace en octubre bueno el mes de el mejor mes del año para nacer ahí nací yo para apoyar un buen descanso lavanda ideal no lean todas esas cosas que hay en internet que la lavanda no se puede usar en el embarazo eso es un reverendo disparate y por qué dicen eso algunos artículos y por qué la aromaterapia está de moda ya hace mucho tiempo pero ahora es un boom realmente está de moda y la mayor parte de la gente no sabe de aromaterapia lo que hace es para poder ponerle artículos a su sitio web y para poder vender otras cosas ahí en su sitio web levantan información de otro lugar entonces la mayor parte de las páginas que hay en internet son de aromaterapia inglesa o alemana y ellos tienen otros conceptos y otras formas de manejar hay unos estudios que aparecieron por ahí diciendo que la lavanda tenía una acción hormonal y que podía provocar que a los bebés se les salieran pechos fíjense qué disparate y que a los niños si usaban la lavanda de pequeños los varones iban a ser a tener aspectos femeninos bueno realmente todos los estudios serios demostraron que eso era un disparate y que no existía y que solamente había salido porque un niño había tenido una situación y usaba la lavanda pero no tenía nada que ver e incluso el máximo investigador y el más conocido de Inglaterra Robert Tisserand Tisserand que no es para nada amigo de la aromaterapia francesa y menos de Young Living sino que es de los más cuidadosos Robert Tisserand sacó un artículo diciendo que en lo absoluto y con varias investigaciones la lavanda no estaba contraindicada en el embarazo ni tenía acciones hormonales que pudieran determinar eso sería genial porque fíjense que nosotros que estamos empezando a pensar que podemos estar ayudando a personas transgénero que quieren que están usando hormonas que son malísimas incluso que aumentan el inicio de cáncer si fuera así le diríamos ponete lavanda y te salen pechos es ridículo o sea no, no es tan sencillo es bastante más complicado lograr tener los elementos de sexualidad o género que se llaman secundarios en medicina que es pechos vello menos vello más vello simplemente por el uso de aceites esenciales eso no es así el aceite esencial trabaja muy suave cuando tiene un apoyo cuando da apoyo a las hormonas trabaja de forma muy suave y no genera ese tipo de cosas radicales así que para dormir lavanda no tenga miedo recomienda hacerlo a las embarazadas que le va a ir genial el tranquilrolón sería ideal tiene cedro el manzanilla y lavanda es como hecho para el embarazo el incienso sagrado el incienso común ahí me faltó el incienso la naranja el vetiver y el cedro ahí habría que agregar incienso e incienso sagrado inhalado tópico igual que las mismas zonas que lo usamos durante el día en baño de inmersión mejor aún yo en general lo que recomiendo no es ponerle aceite al baño de inmersión se desperdicia mucho el aceite es mejor ponerle sal marina o sales de Epson al baño de inmersión te metes en la tina es una pena que en Monterrey por el tema del agua se hayan quitado de todas las casas las las bañeras porque realmente tener una tina en la casa es una pasada pero por lo menos Carla que es la única embarazada que yo creo que está escuchando en este momento bueno hay otra que me está diciendo acá estoy embarazada de dos días mentira cualquier otra persona que pueda estar embarazada coloque unas gotas de aceite hágase baño de pie si puede ponerlo en un balde o en un recipiente grande que le cubra hasta la pantorrilla pues se van a sentir espectacular y le va a bajar muchísimo el calor y otras molestias si no podrían hacerse el baño de inmersión y si se pueden hacer un baño de inmersión siempre utilicen primero se sumergen en el agua más de 15 minutos no salen del agua bien súper relajados antes de dormir y luego se ponen los aceites que es cuando los poros están abiertos y se desperdicia menos aceite es muy importante que apoyes con aceites esenciales tus clases de preparación para el parto elige aceite dentro de lo que te hemos sugerido la menta te va a dar energía el incienso conexión el limón tolerancia contigo misma y con los demás el citrofresh es una pasada te va a dar alegría actitud positiva para volver a hacer ese ejercicio una y otra vez el ejercicio durante el embarazo es muy importante porque nos va a sacar de la rigidez que estamos habitualmente sometidos al estar sentados en sillas al caminar al conducir etcétera lo ideal bueno perdón que aquí hay una falta que no se ha corregido en el embarazo después lo vamos a corregir realmente cuando la persona que queda embarazada estaba haciendo yoga y ejercicio y caminata pues la va a pasar genial la verdad que el ejercicio tiene muchísimo que ver y cuando no lo está haciendo pues es un buen momento para sumergirse en el ejercicio en la yoga en la meditación en el uso de los aceites y luego de mantener esa integración para poder volver su pancita a su lugar enriquece tu piel con los aceites ahí tenemos el ylan ylan que es fundamental es un aceite fundamental para que ustedes hagan que la embarazada se lo compre la mirra es otro aceite muy importante yo no sé si lo destaque aquí pero lo voy a agregar la mirra el ylan ylan el incienso el geranio y la lavanda son dos aceites que deberían formar parte de un kit básico de una embarazada después del cuarto o quinto mes si ustedes se lo van a colocar en la piel sobre todo en la zona del abdomen y de los pechos para evitar que se formen estrías el ylan ylan y la mirra trabajan muy bien produciendo fortaleciendo la elastina el colágeno todas las capas de la piel para evitar el desgarro del colágeno y que se forme la estría ¿verdad? el aceite UV6 tiene seis aceites combinados orgánicos con mucha riqueza si no podrían usar aceite de coco coco y aguacate el aguacate es pesado para el cuerpo pero podría ser coco con semilla de uva en el HIV en México hay mucha oferta de aceites vegetales de buena calidad a un precio muy accesible pero a mí me gusta mucho el UESA la verdad ahora eso es todo para la primera parte del embarazo pero se va a extender a todo el embarazo no solamente para la primera parte evidentemente pero ya pasado el segundo y tercer trimestre o sea de los cuartos meses en adelante hasta el sexto luego del sexto el noveno es muy interesante incorporar aceite que te den frescura al respirar sobre todo si estás transitando ahora el embarazo en épocas de calor porque por ciertas circunstancias emocionales físicas te puede bajar el sistema inmunitario ya vamos a ver ahora cómo lo vas a poder apoyar igual que siempre poniéndote en la planta de los pies varias veces al día aceite que lleva el sistema inmunitario pero el RC te va a caer de maravillas el Brita Gain que es el Rolón el Eucalipto Radiata y por supuesto el Peppermint y la menta piperita la menta piperita perdón y la pimienta negra ya más cerca del parto vas a necesitar masajecitos en la zona lumbar y aquí abajo y vas a tener que prepararte un aceite de masaje también te puedes comprar uno que viene preparado no lo tenemos en México lo tenemos en Estados Unidos y lo tenemos en en Europa que es el Relaxation que es para relajarte huele delicioso miren que los aceites como les pusimos en una publicación acá no dura mucho tiempo si ustedes lo abren y lo están abriendo y cerrando y lo tienen todo el embarazo abierto se va a poner rancio lo tienen que usar en un lapso de tres meses ese es el tiempo ideal desde que se abre un aceite que viene diluido si no tiene conservadores se va a poner rancio porque está básicamente diluido en aceite vegetal lo mismo el aceite UV6 no es para comprarlo y tenerlo dos años y si no manténgalo bien cerrado para no estar abriendo y cerrando que le entre mucho oxígeno y que pueda quedarse rancio su aceite el aceite esencial no se va a ranciar pero el aceite vegetal si se puede ranciar porque es un aceite de buena calidad sin químicos conservadores entonces cómprate una botella de relaxation o prepárate ¿verdad? un aceite para masaje y te lo vas a poner varias veces al día un poquito en la mano estás en la oficina estás trabajando levantas tu bubucito llévate siempre cuando estés embarazada ropa de dos piezas porque eso te posibilita colocar los aceites esenciales si tú estás en la oficina eres una maestra y vas de vestido se ve muy muy bonito pero no es cómodo para ponerte aceites así que si puedes usar falda te va a ser mucho mejor para trabajar tu periné no estar apretada con un pantalón sino con falda durante el embarazo y de dos piezas sería genial porque tú puedes colocarte los aceites ¿ves? debajo de la ropa en diferentes zonas de tu cuerpo sin estar teniendo que ir al baño o interrumpir lo que estás haciendo así que todos estos aceites tienen muchísimo apoyo segundo y tercer trimestre y es muy importante que apoyes tu sistema inmunitario igual que todo el mundo ¿verdad? entonces en la planta de los pies tres veces al día desde que el embarazo empieza te tienes que estar poniendo orégano puro tomillo puro y títric mezclalos todos prepara un roloncito y una vez que tengas preparado el rolón con el aceite puro te lo pasas en la planta de los pies igual lo tienes adelante tuyo en tu oficina en el trabajo en tu casa solamente te quitas los zapatos y la verdad es que los pies empiezan a hinchar bastantito a veces con el calor cuando estás embarazada por lo tanto vas a estar de zapatos cómodos ¿verdad? y te lo vas a poner el rolón en la planta de los pies tres o más veces al día todas las veces que quieras porque no estamos diciendo que los ingieras si quieres ingerir lo puedes ingerir pero si empiezas desde el principio del embarazo y te estás colocando pones en partes iguales orégano, tomillo y titri adentro de un rolón y te lo estás aplicando no vas a necesitar más nada ni vas a tener que pasar por ingerir que los primeros meses hay a veces puede haber reflujo puede haber náuseas puede haber acidez para evitar de todo eso y suspender la toma de los aceites pónteles en la planta de los pies y te va a venir súper bien sin ningún problema vas a poder trabajar vas a poder elevar tu energía el tomillo da una energía espectacular y el titri también y eso lo vas a seguir haciendo hasta el día del parto y vas a estar genial no te vas a resfriar ni vas a estar de caída si vas a hacer esto bueno y lógico que va a llegar un momento en que va a llegar la bueno acá dice 47 parece que hubo algún lapsus en la semana 37 espero que no dure 47 semanas tu embarazo porque eso sería un poquito pesado a partir de la semana 37 si no hay contraindicaciones podemos comenzar con los aceites que no se podían usar ¿verdad? el hinojo la salvia la albahaca el jazmín y la rosa esos aceites son muy importantes porque van a empezar van a ayudar a que avance el proceso de pre parto ¿verdad? que es el preparto el preparto son unas cuantas semanas pueden ser 4 o 5 semanas en las cuales las contracciones son desordenadas son poco frecuentes de repente molestan de repente no se van y se vienen no tienen un ritmo cuando las contracciones no tienen un ritmo no están provocando la dilatación del cuello uterino lo único que están haciendo esas contracciones que en realidad se llaman de Braxton Hicks porque dos señores llamadas Braxton y Hicks fueron los que describieron estas contracciones desordenadas del preparto para lo que sirven es para acortar el cuello del útero entonces cuando vas a la consulta faltan 2 o 3 semanas de acuerdo a lo que dice tu tarjetita te vas a decir ah tu cuello está más cortito ya pronto se va a venir el parto quiere decir que primero hay un proceso de acortamiento del cuello uterino que es el preparto pero podés estar ya les digo 2 o 3 semanas de preparto ahí es cuando la gente cuando no está preparada cuando hay un clima de ansiedad en la familia van a consultar y le dicen no todavía no van y vienen van y vienen cuando en realidad están yendo en un momento en que no tiene nada que ver con el parto que es el preparto y en ese proceso de preparto todo lo que te puedas masajear te va a caer espectacular lo que va a pasar que si usas salvia hinojo albahaca y jazmín que son 4 que te aconsejo que tengas mínimo porque es más accesible que la rosa pero vale mucho la pena que inviertas por lo menos en jazmín pero ojalá tuviera jazmín y rosa es que empiezan ese preparto se puede llegar a acortar o sea el hecho de utilizar aceites esenciales el hecho de caminar va a ser el hecho de que hagas ejercicio todo lo que estuvimos viendo y que te alimentes en forma liviana va a hacer que tu parto se desencadene incluso hasta un poquitito antes de la fecha que se calcula probable y que tengas una dilatación rápida un parto fácil sencillo y maravilloso es muy importante preparar el periné el periné son los tejidos es el piso pélvico lo que cuando somos mayorcitos se nos puede llegar a caer pero eso también se puede apoyar y se puede apoyar con masajes en esa zona a cualquier edad y ejercicio ¿verdad? ahora ¿cómo preparamos el periné? por lo menos al sexto mes tienes que empezar a preparar tu periné ¿sí? si todavía no lo has preparado pues empieza ahora a la hora que estás escuchando el aceite de germen de trigo es espectacular para preparar tu periné en este caso el V6 tiene aceite de germen de trigo y puedes usar el V6 haciéndote una mezcla con estos aceites como el ilan-ilán y la mirra que son muy importantes tanto para el aceite de la panza para las estrías y de los pechos que te dijimos al principio como este aceite específico para el periné recomendaciones como partera adopta posturas abiertas si estás todo el día sentada siéntate en el piso con las piernas cruzadas siéntate en la cama con las piernas cruzadas ¿verdad? haz las tareas en cuclillas estar haciendo las cosas en cuclillas te acuclillas y limpias en la cocina lo que tengas que limpiar te sostienes sobre algo y te paras recto poniendo tu fuerza en la planta de los pies y en las caderas para hacer un buen ejercicio siéntate en el piso como te digo ten sexo lo más frecuente posible tener sexo prepara el periné para el parto o sea esos disparates de que dejen de tener sexo pues no es nada recomendable el semen tiene un componente si es que la persona va a tener sexo con penetración con un hombre el semen tiene hormonas que ayudan muchísimo al desencadenamiento del parto masajea tu periné cada día más de una vez al día con una mezcla de esto el anilán incienso mirra elicrisum cerca de la fecha del parto porque yo te estoy diciendo que empieces a masajear el periné al sexto mes para tener el periné elástico para tener un parto bien maravilloso sin desgarros ni nada estas son posturas en el trabajo de parto y en el embarazo que te van a ayudar muchísimo ¿verdad? o sea que siempre elige una maternidad una obstetra una partera que te permitan tener posturas libres en el parto que te permitan llevar tus almohadones o cojines que te permitan llevar tu música tu difusor y tus aceites si vas a tener un parto en un lugar en donde no puede estar tu pareja no podés caminar y no podés usar tus aceites pues en realidad es como si estuvieras en la cárcel no en un lugar donde vas a tener una cosa tan maravillosa como el parto siempre estás a tiempo de cambiar y de encontrar un lugar en donde te respeten y respeten tus tiempos y tus movimientos todos los estudios y todas las mejores clínicas del mundo y todos los que estamos en obstetricia sabemos que no hay que quedarse quieto durante el parto sino que la persona tiene que poder moverse esta postura esta postura por ejemplo en la que te apoyas en un muro mejor si es la pareja en la que te apoyas no pude encontrar una foto en la que lo que nosotros le enseñamos es a que se abracen de la pareja se paren un poquito así como está ella se paren un poquito el cuerpo para dejar caer la panza eso reduce las molestias muchísimo esa postura y de modo que el esposo que tiene el aceite cerca puede estar masajeando cuando la está abrazando la brasa por la cintura que además eso es sensual es agradable es muy bonito y mientras esa persona está respirando va acompañando la respiración con masaje sobre la zona lumbar eso también se puede hacer durante el embarazo esto es más tradicional una señora de camisón pero a pesar de que está en camisón que no es muy práctico para masajear es mucho mejor que tengas un baby doll o que esté como ella ¿ves? algo cortito la panza al aire con un pantaloncito algo muy muy fácil de subir bajar y que estés libre no que estés presa como si estuviéramos en otro sitio estoy tratando de ver si hay alguna algún comentario o pregunta pongan preguntas o comentarios pero esta postura es excelente todas las posturas en el pármale que tu vientre cae hacia adelante y el peso queda sometido a la gravedad van a dilatar más rápido y van a permitir que la persona que te está acompañando sea tu pareja o alguien de la familia o un amigo o amiga te pueda pasar los aceites en la espalda no dicen que cada contracción va a poner aceite porque si no vas a estar patinando es simplemente que cuando ya el cuerpo lo está absorbiendo volvemos a tomar otro poquito y lo volvemos a poner llevar rolones al parto para diferentes situaciones es muy práctico porque el rolón lo único que hace es abrirlo y pasarlo y lo pueden tener ahí abierto con su etiqueta para diferentes cosas esta postura durante el parto en las primeras fases del periodo de dilatación es muy práctica usar una silla para apoyar la pierna y lógico que si tenés al lado a tu pareja porque esta es una foto que está haciendo la persona que no es real este es un parto real este probablemente puede que también por la postura de la persona que parece que realmente está sosteniendo sosteniendo sensaciones fuertes del cuerpo y respirando pero esta son es una modelo embarazada que está mostrando posturas esta postura apoyada sobre una rodilla donde el cuerpo está abierto siempre busca posturas abiertas en el embarazo y en el parto muy bien sugerencias evita la menta en las últimas horas de tu trabajo de parto pudiendo utilizar como aceite refrescante el RC el eucalitus o la albahaca si quieres abrir una cosa que pasa durante el parto es que se dematiza el cuerpo entonces se te van a hinchar los pies no estás enferma no te pasa nada es simplemente que el cuerpo se está llenando de agua porque necesita que estés más acolchadita más como una bolsita de agüita y luego se va a ir eso lo mismo va a pasar con tu vulva que va a estar más gordita más acolchonada para prepararse para el parto tu cara va a estar más redondita las facciones también porque hay más agua las manos y de la misma manera la nariz y las fosas nasales y lo que muchas veces pasa durante el parto es que se tapan las fosas nasales por esa dematización que se aparece ahí como cuando nos vamos a dar un masaje y los ponemos boca abajo y nos mormamos como se dice en México ¿verdad? entonces todos estos que están acá los eucaliptus la albahaca y el RC te van a venir de maravilla cualquiera de ellos ¿verdad? cualquiera de ellos ahora la menta la suspendes porque la menta puede inhibir la producción de leche entonces ya cuando estamos acercando al parto no inhalamos la menta y hasta que se establezca un buen flujo de lactancia demanda donde el bebé saque lo que necesita porque acuérdense eso no lo pusimos aquí pues será otro capítulo porque ya ven que el tiempo es imposible no daba para todo es que aceites van a servir para la lactancia y la albahaca es un aceite que estimula muchísimo la producción de leche así que la puedes usar en el parto para apoyar la fuerza de las contracciones lo puedes usar porque despeja abre la mente te mantiene fresca y despierta y lo puedes usar porque en el momento en que nace el bebé va a colaborar en que salga el primer calostro y luego un flujo abundante de leche siempre lleva tu difusor pero ya te lo dijimos si puedes pasar la mayor parte del tiempo de tu trabajo de parto si vas a hacer el trabajo de parto en casa apoyado con la partera la doula en la naturaleza en un jardín lo vas a pasar super divino el contacto con la naturaleza con los árboles los pies descalzos en el pasto húmedo en la tierra te van a hacer pasar un parto maravilloso y vas a sentir que lo vas a recordar por siempre como algo muy agradable también puedes introducirte en el agua porque el agua hace que disminuya muchísimo las sensaciones que se sienten durante las contracciones que no le quiero poner la palabra dolor porque no es dolor precisamente son sensaciones muy fuertes que podría la persona vivirla como dolorosas y que otras personas no las sienten de la misma manera pero si es una energía se mueve una energía fuerte muy fuerte quizás una de las energías más fuertes que vas a sentir en tu vida y es algo grandioso que no te lo puedes perder trata de evitar de que te den una anestesia porque que te pinche en la columna vertebral para darte una anestesia y que no puedas sentir ese espectacular orgasmo que se siente que no es un orgasmo como el del sexo es una cosa diferente cuando nace un bebé en la sensación no te lo olvidas nunca más y es sumamente placentera y reconfortante y en momentos y en momentos de depresión de tristeza de frustración en tu vida vas a ir al momento del parto cuando el parto se vivió de esta manera que yo se lo estoy diciendo y te vas a sentir muy bien y con ganas de seguir vivo puedes usar una bañera una tina etcétera consulta con la persona que te está acompañando en el proceso en el periodo expulsivo usamos los mismos aceites te van a seguir dando apoyo o sea es la misma fórmula a veces por ejemplo hay algunas comadronas que trabajan con aceites esenciales que utilizan albahaca hinojo cosas más fuertecitas y ya en el último periodo para los pujos usan el jazmín puro ¿verdad? el jazmín puro hay un montón de puntos que puedes utilizar tú sabes que tenemos este punto aquí que es el eje 4 que ayuda mucho en el parto y otro que hay unos 3 dedos por encima del tobillo que también y luego todos los puntos de Vitaflex ¿verdad? de los genitales que tienes acá en el maleo lo interno adentro de los tobillos que vas a poder masajear durante el parto con tus aceites para tener unos pujos naturales no forzados bien poderosos y que el bebé salga mira esta mamá acaba de sacar a su bebé en la bañera de su baño ¿verdad? apoyado por un equipo de obstetras y está feliz con su bebé siéntete libre para dejarte guiar por tu intuición usando las tablas de precauciones elige mezclas deliciosas acá yo te pongo algunas que están totalmente permitidas y que te van a encantar durante el embarazo y el parto una es Gentle Baby que está en todos los mercados y que te la tienes que comprar si estás embarazada porque eso es una pasada es una mezcla con olor a bebé que te va a dejar la piel divina si usas Gentle Baby tal vez no necesites hacerte el preparado de mirra y lan y lan aunque te digo que el lan y lan tendrías que tenerlo porque es una maravilla como te va a apoyar en todos los aspectos en el embarazo y el Gentle Baby te lo puede que ya viene diluido lo puedes usar como viene del frasco o lo puedes rebajar un poquito más 50-50 para ponértelo varias veces al día en el abdomen para evitar toda esa picazón el crurito las estrías y lo mismo en los pechos y en todo el cuerpo y luego vas a hacer masajes al bebé con el Gentle Baby tú puedes ser masajeada con Gentle Baby durante el trabajo de parto etc. Grandin es un aceite que te va a ayudar si te lo colocas en los pies y lo inhalas a tener durante el embarazo y el parto aferramiento sensación de soy poderosa puedo estar en esta situación y la voy a transitar con felicidad con éxito grounding es una delicia inspiration es una mezcla que te va a encantar y que te va a inspirar para ese camino nuevo que tienes de ayudar a otro ser humano a crecer a desarrollarse y los primeros tiempos la verdad que yo siempre he promovido que las mujeres tengan bebé solo cuando realmente sientan ganas de tener bebé y que hay muchísimos niños en el mundo sin mamá y sin papá y que nosotros podemos adoptar y podemos una felicidad tan grande yo he acompañado mucho esos procesos incluso de lactancia de mamás de padres adoptivos yo durante muchos años hice ¿qué es lo que tengo aquí? el siglo durante muchos años hice apoyo a la lactancia de diversos tipos de parejas por ejemplo parejas de dos mujeres parejas de dos hombres parejas queer que son una cosa que yo estoy aprendiendo ahora a incluir en mi lenguaje y en mi vida cotidiana que son personas que no se que no se identifican ni con femenino ni con masculino precisamente que tienen la mente más abierta en cuanto a género no hablo de sexualidad eso ya es privado de cada uno entonces se apoyan muchas parejas y también parejas de hombre y mujer que habían adoptado niños y como con los aceites esenciales sintiendo confianza y colocando una botellita que cuelga del cuello que es el relactador ¿verdad? colocando una botellita con leche aquí y va a un tubito a tu pezón aunque tú no hayas estado embarzada aunque tú no hayas tenido todo el proceso el bebé se prende de tu pezón incluso hombres han hecho eso también tenía una pareja que le daban los dos los dos le daban pecho el bebé toma de tu pecho pero la lechita está saliendo de esta botellita y con el paso de las semanas se empieza a producir leche natural del pecho de la mamá la albahaca ayuda mucho en eso estoy hablando de madres y padres adoptivos así que imagínense el poder que tiene la succión de un bebé y el amor que genera esa relación con un bebé si lo podemos acompañar con gentle baby grounding inspiration joy para que estén felices motivation es una fórmula que tiene aceite genial para el embarazo raven es para apoyar el sistema inmunitario y es genial para colocar en los pies y montaña sagrada como les decía todas estas fórmulas no tienen contraindicaciones y pueden ser utilizadas durante el embarazo y otras que a ustedes se les pueda ocurrir no sé si tienen preguntas porque la verdad que a veces no se ven las preguntas solamente veo que están mirando el video pero no veo si hay preguntas si hay preguntas por favor les agradezco que me las formulen ahora porque ya vamos a terminar y si las están escribiendo y no las estoy viendo aquí en el teléfono las contesto después ok bueno muy bien espero haya sido útil la plática y la información espero que Carlita te apoyes en los aceites para tener un final de embarazo y parto espectacular y bueno todavía nos quedan unos días para terminar el mes y estamos a tiempo de entrar en el sorteo de ese divino difusor que les mostré el otro día que es cada 100 que compran ustedes reciben en recompensas tienen su nombre en una lista para hacer un sorteo que lo vamos a hacer los primeros días de julio así que bueno les agradezco que hayan estado ahí acá y vamos a retocar esas cositas que estaban equivocadas en la presentación y agregar los aceites que faltaban como copa y la mirra que no estaba demasiado mencionada y mañana le publicamos esta presentación para que ustedes la tengan y la puedan compartir si dice Rashini dan ganas de quedarse embarazada que tan bonito y como les decía no hay ninguna obligación de tener hijos para nada pero si los vas a tener trata de disfrutarlo y pásalo súper rico verdad estar embarazada o tener hijos porque tener hijos también en el proceso de adopción de hijos los aceites te pueden ayudar montones 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 un abrazo grande bendiciones para todos